Entrevistado por Notimex, el crítico de arte teatral y periodista mexicano Fernando de Ita señaló que desde el siglo XVIII México tiene una importante historia cultural en suplementos y revistas sin embargo durante años el diarismo cultural fue inexistente. Para el periodismo cultural fue muy importante porque primero no existía el diarismo cultural nosotros tenemos una larga historia en cultura como suplementos, revistas desde el siglo XVIII, pero no había diarismo cultural. En 1953 en Guanajuato capital, Enrique Ruelas ideó rendir homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra y durante 20 años montó los Entremeses Cervantinos en calles guanajuatenses. El festival comenzó exactamente por el teatro, yo les digo que fue no una coincidencia sino una participación directa del presidente Echeverría que fue a Dubrovnik, la antigua Yugoslavia vio un festival maravilloso de teatro y dijo hay que hacer algo y llegó a México le dijo a su hermano Rodolfo Echeverría vamos a hacer un festival importante y Dolores del Río que fue la primera presidenta del festival dijo tiene que ser en Guanajuato y tiene que ser Cervantino. Entre otras cosas desde el Festival Internacional Cervantino se pueden observar en perspectiva los cambios y evoluciones del país. Ha cambiado el país, ha cambiado la cultura, lo que persiste quizá es exactamente este anhelo de ver cosas que nos cambian interiormente. En ningún otro país de lengua española y ahora España que es tan importante han pasado tantas gentes de teatro, de Europa, de Asia, del mundo socialista, de Latinoamérica como han pasado en el Cervantino. Es el único de Iberoamérica que tiene todas las disciplinas de las artes escénicas por eso este despliegue tan impresionante de público, de escenarios, etc. Es el festival de verdad, puede uno criticarlo por otras cosas pero es el festival más importante de las artes escénicas en Iberoamérica. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone, Notimex.